ay manitos hola hay cosetas bonitas chulas de remodelas ya las extraño hoy en casita manitos bienvenidos a un nuevo vídeo ay man aquí siempre me pegan como me gusta ay manito el día de hoy vamos a preguntar cuánto te gusta que me dan estoy hablando de las personas ideales para ustedes puede ser una de un metro y tanto y así manito y te vamos a ver qué nos contesta la gente como la de atrás que está chaparrita pero tiene su buen gusto la muchacha qué pedo qué pedo mana a ti te voy a hacer una pregunta cuando te gusta que midan perdón cuando te gusta que midan tranquilo piensa en la biblia que te imaginas soy su fan de estudios 21 no man yo me refiero a cuánto gusta que me da tu persona ideal así 170 es el hombre perfecto para ti así es es una pregunta bien rápida mana ahí vienes en el teléfono pobre cosita fea mano ven para acá te voy a hacer una pregunta bien rápida bien sencilla si cuando te gusta que mira como cuánto te gusta que midan de que estatura si manito que otra cosa pensaba no sé cuánto te gusta que mía de estatura tu persona ideal no sé como 160 unos 60 unos 60 te gustan chaparrita bueno más o menos mala ajá pues no estoy muy alta miren el tamaño de esos guas bueno cómo estás bien pero es una pregunta bien rápida bien sencilla nada más yo saber cómo te gusta que midan por qué no no te gusta que midan bueno muchas gracias un clásico no quiso no quiso no quiso bueno como bueno tarde una tarde un breve y contundente con la juanita no mames casi me cago del susto mana cómo está hola buena ay qué amable la primera que me contesta oye mana yo nada más quiero saber de manera rápida y sencilla porque soy bien metiche cuándo te gusta que midan bueno qué pasa bueno pues este mana de altura la altura la altura ay no pues que estén más altos que yo más altos que tú más o menos como cuánto un 80 o un 70 mana buena altura buenos centímetros tienes razón es una pregunta bien rápida bien sencilla cuándo te gusta que midan mana me refiero a toda la altura mira ay mi mana luego luego se imaginó cosas que no son ya manitos el día de hoy nos vamos a despedir pero recuerden suscribirse y seguinos en todas las redes sociales de estudio 21 yo los voy a ver en un próximo video pero recuerden que me deben de contestar ahí abajo en los comentarios cuánto les gusta que midan nosotros nos vamos a salir y adiós qué y